Hola, estamos de regreso y hoy se viene una nueva teoría de cómo sería la petaceta en plantas contra zombies 2 y sin más preámbulo, vamos. La petaceta en plantas contra zombies 1 es una planta que puede explotar en un área de 5x7. Se obtiene al pasar el nivel 18 del modo aventura. En plantas contra zombies héroes tiene un coste de 5 soles, su habilidad es destruir a todas las plantas y zombies que tengan 4 de fuerza o más. Su clase es guardián y su coste para fabricar es de 1000. En los shooters de plantas contra zombies no conozco su habilidad, pero sí juego mucho los shooters. Hasta tengo series de los shooters de plantas contra zombies y voy a dejarlos en la descripción. Ahora, ¿cómo sería si volviera plantas contra zombies 2? Su coste sería de 125 soles. Su menta sería bomba menta, ya que, como dice en su descripción, potencia a la mayoría de las plantas explosivas. Bueno, espero que les haya gustado. Si eso sí, denme like y suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos. Y adiós.